Autoridades de los distritos de Tuxtepec, Acatlán y Choapan se capacitaron este viernes en materia de comprobación de los recursos, esto para que logren justificar a tiempo el dinero que ejercieron en su último año de administración. En esta capacitación, a la que llamaron dialogando, la impartió el personal de la Auditoría Superior del Estado, ACE, y fue también para que las autoridades municipales despejen dudas referente a los temas de comprobación, sin necesidad de acudir hasta la ciudad de Oaxaca. Situación por la cual varias autoridades municipales consultaron a las personas que arribaron de la ACE. Aunque esta capacitación era dirigida en especial a regidores, síndicos y alcaldes de los distintos municipios, se notó la poca participación, en especial del Ayuntamiento de Tuxtepec, ya que asistieron directores y solo personal administrativo de las distintas áreas, notándose la ausencia de regidores y de los integrantes de la Comisión de Hacienda. Cabe destacar que estas capacitaciones las hacen en todo el Estado para que las autoridades no tengan problema alguno en la comprobación, ya que en caso de que los municipios no logren justificar los recursos, serán sancionados conforme a la ley correspondiente. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.